Desarrollar una cultura ambiental participativa entre el personal del ayuntamiento mediante la aplicación de prácticas ambientales responsables en las oficinas públicas es indispensable para seguir avanzando hacia la sustentabilidad, aseguró el alcalde Alejandro Ruz Castro. En ese sentido, el concejal visitó las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer, apuntó que las políticas impulsadas para mantener a Mérida como ciudad sustentable no solo abocan únicamente a la siembra y cuidado de árboles, sino también a fomentar el uso de energías limpias, educación ambiental y reciclaje, acciones que permitan alcanzar una mejor calidad de vida. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Fabiola García Magaña, mencionó que la dependencia a su cargo fue la primera en aplicar esta política ambiental que incluye además de reciclaje y una correcta señalización de los depósitos, realizar campañas de sensibilización entre los empleados para que adopten hábitos de consumo sustentable y realicen una disposición adecuada de los residuos que desechen en sus lugares de trabajo. Detalló que la primera etapa del programa, que por primera vez se aplicó en el 2019, participaron 378 servidores públicos de diferentes direcciones municipales. Abundó que para continuar con la promoción de prácticas ambientales responsables y desarrollar una cultura ambiental participativa entre el personal del ayuntamiento, del 11 al 26 de febrero se abrieron nuevamente las inscripciones para el programa Oficina Verde 2021. En su segunda etapa participan 320 servidores de direcciones de la Policía Municipal, Unidad de Transparencia, Servicios Públicos Municipales, Obras Públicas, Desarrollo Social, Implant, Servilimpia, Catastro Municipal, Contraloría Municipal y Comité Permanente del Carnaval de Mérida.